Para solicitar un vehículo de subunidad, ingrese a la dirección expediente.ucr.ac.cr con su cuenta institucional. Diríjase a la sección de trámites y solicitudes en línea, transportes, control de vehículos de unidades, listado de solicitudes. Haga clic en el símbolo más para agregar una nueva gira y complete los datos solicitados. Fecha y horas de partida y regreso del vehículo, lugar de salida y de destino, motivo del viaje, cantidad de personas que viajarán. Recuerde tomar en cuenta al chofer en caso de que requiera solicitarlo. Si solicita únicamente el chofer, significa que no requiere que la unidad le proporcione el vehículo. Si solicita únicamente el vehículo, significa que una de las personas que participará en la gira será el chofer. Deberá indicar los datos de la persona que conducirá el vehículo institucional, para que el sistema valide si ésta cuenta con permiso de conducir vigente, o sea, el carnet que emite la oficina de transporte. Además, el sistema verificará que el chofer indicado no tenga vacaciones ni permisos para las fechas de la gira. Agregue el tipo de vehículo que requiere para su gira. El botón de materiales le permitirá indicar si requiere llevar instrumentos o cualquier otro objeto a la gira. Con el botón para agregar participantes, usted podrá incluir estudiantes o personas externas a la universidad que formarán parte de la gira. Además, podrá consultar el estado de su solicitud y darle seguimiento al proceso. Si requiere anular una solicitud que aún no ha sido aprobada, puede utilizar el botón correspondiente. Recuerde que cuenta con 20 minutos para realizar su trámite o la sesión calucará.